Ahora sí, a la palabra, capítulo 13 de Hebreos, como hemos visto desde hace ya varios meses esta carta es una exhortación Que lo que está buscando es que entendamos que Cristo es superior a todo lo que hay Y que estos creyentes que por la presión social y por la persecución estaban tentados a regresar al sistema religioso No se vieran, no cayeran en esa trampa sino que perseveraran en la fe, en la gracia de Dios Y a lo largo de toda la carta esa fue la exhortación En el capítulo 13 lo que tenemos ahora son digamos consejos prácticos Consejos muy directos sobre cómo llevar nuestra vida de una manera que pueda crecer en el entendimiento de la gracia De Dios y ser para la gloria de Dios, pero ojo con esto, no empezamos acá, estamos terminando acá No vale, es decir si yo digo ok voy a empezar a hacer esto, voy a ser un religioso Y es como que volver a empezar, esto es el resultado de haber creído y entendido todo lo anterior Si yo he entendido que Cristo es superior, si yo he entendido que su sacrificio me ha hecho libre Si yo he entendido todo eso, entonces voy a poder vivir esto como una respuesta Así que vamos al capítulo 13 versículo 7 que es donde tenemos que comenzar el día de hoy Dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe Lo primero que nos dice es acuérdate de tus pastores aquellos que te hablaron la palabra de Dios La manera en la que está escrita como está en pasado parece que está refiriéndose a personas que ya fallecieron A hombres que ya, ya no están con nosotros La palabra pastores de ahí del versículo 7 literalmente habla de líderes, de gobernantes Es decir cualquier persona, cualquier líder dentro de la iglesia que ya no está acá Pero que en algún momento habló a través de su palabra, a través de la palabra de Dios Trajo el consejo, el consuelo y la dirección del Señor Y sí, estamos llamados a entender que antes de nosotros hubo alguien A quien todavía podemos prestar atención Semilla de mostaza es, pues son iglesias relativamente jóvenes Hay personas aquí que tienen más años de cristianos que nosotros como iglesia Y es porque es un, no me gusta la palabra movimiento porque no me gusta Pero digamos que es un grupo de iglesias jóvenes Pero a pesar de eso ya tenemos dentro de nuestro grupo pastoral al pastor César César Cárdenas que se adelantó a nosotros y está allá delante de la presencia del Señor Y parte de las cosas que nos exhorta es recuerda a esos pastores que te hablaron la palabra de Dios Porque ojo, los pastores, los líderes en la iglesia deben hablar la palabra de Dios Hay muchas cosas que son útiles y son buenas A mí me encantaría por ejemplo venir a la iglesia y que me expliquen de mecánica Yo no sé nada de mecánica, pero me encantaría entender para que cuando vaya al mecánico No me chamaqueen tan fácilmente, no que ahí le anda fallando, no sé qué Yo cómo voy a discutir, no sé nada, pero si un cristiano me explicara de mecánica sería feliz O qué te parece si alguien pasara acá y hablara de cocina y diera recetas y tips y cosas Cuántos estaríamos felices de voy a poder cocinar o a lo mejor tu esposo o tu esposa Va a aprender a cocinar por fin, no O qué te parecerían tips de matrimonio o tips de educación, serían bueno Todo eso no es malo, es bueno, pero la iglesia es para la palabra de Dios Los pastores deben hablar la palabra de Dios, el mensaje de la iglesia debe ser la palabra de Dios Pero eso dice recuerda, acuérdate de estos pastores que te hablaron la palabra de Dios Ahora, no solamente pastores de tu iglesia, porque si no nomás están esperando que me muera para poder cumplir este versículo Pues no, creo que como generación, por lo menos los que tenemos este mes cumplo 50 años, puedes creer Entonces los 50 años para abajo, esta generación yo creo que hemos sido muy irresponsables en recordar la historia de la iglesia Las generaciones pasadas entendían y conocían los grandes hombres de fe Pero mi generación para abajo, creo que hemos sido muy irresponsables en buscar y conocer y entender como la palabra de Dios nos ha llegado a nosotros Y creo que necesitamos escuchar también a esos pastores, esos hombres y mujeres que en otra época anunciaron el evangelio cuando era más difícil En México, en México en algún momento el evangelio fue prohibido como el día de hoy lo conocemos En algunas zonas de México todavía lo es y hay gente que está, está sembrando Y hay en librería, en cualquier librería cristiana una colección, creo que se llama Grandes Héroes de Ayer y de Hoy Una cosa así, que son biografías de misioneros que están Hudson Taylor, está Jim Elliot, Amy Carmichael Está Cameron Thousand que vino a México y que todavía el día de hoy está la escuela bíblica de verano Que es algo que Cameron Thousand fundó en México para traducir la Biblia a distintas lenguas originales Porque no podemos decir Nahuatl, porque hay muchos Nahuatl, hay Nahuatl de la Sierra de Zongolica, Nahuatl de Veracruz O sea hay muchos Nahuatl y están hasta el día de hoy un equipo de personas traduciendo la Biblia Porque otra vez, ¿cuál es el mensaje que tenemos que anunciar? La palabra de Dios Necesitamos, necesitamos conocer a esos hombres y mujeres y dice ahí, considera a esos hombres Cuál haya sido el resultado de su conducta Es como decir, la palabra resultado es cuál es la meta Cuál es el propósito de su conducta Considera, considera a dónde llegaron Algunos dirás pues es que, híjole, llegaron al martirio Llegaron a una muerte terrible, sí, pero cuál era su meta La gloria de Dios Considera eso, pon atención Porque tú y yo vamos a tener oportunidades Para caminar por circunstancias semejantes También por eso es importante que cada persona que está en el liderazgo Sepa que atrás va a haber gente examinando su conducta Y es correcto y es válido y es necesario examinar esa conducta Ahora, ¿sabes qué me gusta más de todo esto? Que luego dice e imitad su fe ¿Te das cuenta? No dice imitad su conducta Porque la conducta es propia de las circunstancias y del momento No estamos llamados a imitar la conducta Por ejemplo, Hudson Taylor Hay un momento en que él tiene el llamado a ir a predicar a China Pero no hay, todas las puertas están cerradas No hay cómo ir Y en su desesperación Él un día va a la playa Se remanga el pantalón Se quita los zapatos Se para frente al mar Y le dice, Señor, estoy listo Tú abres el mar y yo camino hasta China Si tú quieres eso, así se hace y lo voy a hacer Imitar su conducta sería ir mañana todos a Veracruz Remangarnos el pantalón Pero eso no sirve Porque eso es lo que él tenía que vivir Por el llamado que él tuvo en las circunstancias que estuvieron Pero podemos imitar su fe Podemos imitar su fe Entonces, esa es la primera cosa que nos dice en esta porción Acuérdate de los pastores Que te hablaron la palabra de Dios Considera cuál fue la meta El propósito de su conducta E imita su fe Ahora, el versículo 8 Es extraño porque Todos los eruditos No están seguros Si pertenece al versículo 7 O pertenece al versículo 9 Es decir, si es como la conclusión del 7 O es una introducción al 9 Porque funciona bien en ambos sentidos Mira, dice el verso 8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Es como si nos dijera Si, estos pastores Por muy grandes que fueran Murieron Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Si, podemos imitar su fe Pero nuestra carrera Como decía en el versículo 12 La corremos con los ojos puestos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Dicho sea de paso Esa frase es una clara declaración De la Deidad de Cristo Jesús no es un profeta más No es un hombre sabio No es, no, no, no Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos Y eso quiere decir que es Dios Porque solo lo que no es Dios Tiene evolución O tiene crecimiento O tiene, pues empieza a decaer Pero Dios no Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre Y en esa declaración está claramente encerrada La Deidad del Señor Jesús Ahora, te decía Esto también puede ser una introducción a lo que sigue Porque mira el verso 9 No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas Doctrinas diversas y extrañas De tanto en tanto surgen nuevos movimientos Nuevas olas y tienen nombres ¿Has escuchado hablar del nuevo mover del Espíritu Santo? ¿Has oído hablar de estas nuevas doctrinas y corrientes? Ok, es normal que cambien las formas de la iglesia Por ejemplo, en discursos a mis estudiantes Un libro de Spurgeon Que son algunas, pues tal cual Son sermones que él predicó en su escuela bíblica En su instituto bíblico Una de las cosas que dice es No recibas en el ministerio Si es que el que está postulándose No tiene espaldas anchas y pecho fuerte ¿Por qué? Porque en aquella época Él tiene que hablar hasta el final del auditorio Y si es chiquitito no tiene caja de resonancia Va a sonar como un grillito Entonces necesitas a alguien que sea grande Para que resuene El día de hoy eso ya no es necesario Porque tenemos micrófono Entonces la forma cambia Pero el fondo no va a cambiar Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre La doctrina no se va a mover Yo recuerdo cuando era Pues no conocía del Señor Y era crítico de todo Era más bien criticón más que crítico Yo pensaba La iglesia La iglesia tiene su lugar Si está bien Si tiene un propósito Está bien Pero debería modernizarse Porque la iglesia tiene pues Tantos años de existencia No conoce los avances tecnológicos Científicos Debería modernizarse Por ejemplo Debería haber en aquella época Yo pensaba en la iglesia católica Debería haber sacerdotisas Debería haber Pues ya esto del matrimonio Tampoco es Antes era necesario Porque el marido tenía que saber Quién es su esposa Porque la herencia Tenía que verse de una manera clara Y tú sabes La familia Propiedad privada Y el Estado Definen la monogamia Porque si no No sabríamos a quién heredar Porque la mujer podría tener Muchos posibles papás Entonces yo tenía esa idea Que hay que modernizar la iglesia Oh sorpresa La iglesia Ni nada de la doctrina Tiene que modernizarse Porque es atemporal Porque refleja la mente De Jesucristo Que es el mismo ayer Hoy y siempre Pueden modernizarse Muchas cosas Pero la doctrina Tendrá que ser siempre la misma Así que Cuídate De dice Diversas y extrañas doctrinas Porque bueno es afirmar El corazón con la gracia Afirmar es poner firme Tu corazón tiene que estar afirmado Fortalecido Enraizado En la gracia ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido Que Dios nos dio El momento en el que tú Abandonas la gracia Caes en la religión Mira, mira lo que dice después Con la gracia No con viandas Alimentos Que nunca aprovecharon A los que se han ocupado De estas viandas ¿A qué se refiere? Hay dos cosas Que podemos entender Una De tanto en tanto Llegan a la iglesia Doctrinas que tienen que ver Con comida No comas ciertos alimentos Porque Pues son dañinos Mucha grasa Mucha sal Coca-Cola No, 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 no Para nada Porque tu cuerpo Es templo del Espíritu Santo Por tanto Tú tienes que cuidar El templo del Espíritu Santo Y no tienes que comer grasas Tienes que comer siempre muy sano Eso es templo del Espíritu Santo Falso O sea, no es falso Somos templo del Espíritu Santo Pero no se cuida Con grasas lípidos Y esas cosas El Espíritu Santo Habita igual En el obeso Que en el flaco En el desnutrido Que en el Muy nutrido O sea, es exactamente Lo mismo Creo que hay sabiduría En comer bien Si tú quieres servir al Señor Y comes mal Probablemente Tu cuerpo No va a estar apto Para servirle De la mejor manera Eso es cierto Pero no es un tema espiritual Eso tiene que ver más Con las religiones Del Medio Oriente Este tipo de cosas Más de El alimento La Biblia no dice eso Jesús hizo limpios Todos los alimentos Entonces Sé sabio Porque es bueno Pero si no Estaríamos pensando Yo como sano Soy mejor Que aquel que come Cosas Ay no Come grasas Y botanas No, no, no Yo soy mejor Porque como sano ¿Sabes qué es eso? Ley Eso no es gracia Eso es Confiar en Lo que yo puedo hacer Y no en lo que Cristo hizo Es pensar Que como yo soy sano Dios si tuvo que morir Por mí pero tantito Por Él si, mucho Pero por mí solo tantito Y eso no es verdad Y se aplica a todo Yo leo mucho la Biblia Aquel no lee tanto Entonces Yo soy más salvo No es verdad La gracia nos humilla A todos Porque todos somos Insuficientes ante el Señor Y nos pone el piso parejo Todos necesitamos La misma gracia Y la misma sangre Para pagar por nuestros pecados Por eso dice Tu corazón Tienes que afirmarlo Con la gracia No con viandas Y ese tipo de cosas Por otro lado Y por el contexto También creo que implica Lo que sucedía En aquella época En aquella época La religión judía Presentaba un sacrificio Y algunos sacrificios Se quemaban por completo Pero otros Una parte se daba Al sacerdote Otra parte se quemaba Y otra parte Te la daban Para que la comas Ahí Junto con tu familia Ese tipo de comidas Era como un tiempo De comunión Como si Dios Te estuviera compartiendo De su sacrificio Y eso está en la ley Y había eso Y probablemente La gente Le decía A los cristianos De esa época Y ustedes no tienen altar Por tanto No tienen sacrificios Como tienen comunión Con Dios Porque yo presento Mi borreguito Y comemos Es como si Dios Me invitara Pero ustedes Que hacen Y lo que está Diciéndoles Aguas La comida No ayuda en nada Aún sea sacada Del altar No es necesaria No es suficiente Mira el verso 10 Tenemos un altar No es que no tenemos altar No tenemos el altar De la ley Pero tenemos un altar ¿Cuál es nuestro altar? La cruz ¿Cuál fue el sacrificio? Cristo Como un cordero Sin mancha Puesto por nosotros Y dice Tenemos un altar Del cual no tienen Derecho de comer Los que sirven Al tabernáculo Ellos pueden comer Del sacrificio Que ponen en su altar Del templo Pero de nuestro altar Ellos no pueden comer Nosotros sí ¿Cómo? ¿Podemos comer De lo que está En nuestro altar? ¿Qué dijimos Que es nuestro altar? La cruz ¿Y cuál fue el sacrificio? Cristo ¿Podemos comer De Cristo? Sí Por supuesto No de manera literal Acompáñame a Juan Capítulo 6 Por favor El Evangelio de Juan En el capítulo 6 Juan capítulo 6 Versículo 47 Voy a leer A partir del verso 47 De cierto De cierto os digo El que cree en mí Tiene vida eterna Esa es la premisa Por la que va a partir todo El que cree en mí Fe Creer Tiene vida eterna Ahora ¿Estás de acuerdo Que creer Hay distintas maneras De creer? Hay como Creo que voy a ir No sé Creo que va a llover Eso es un creo Muy frágil Creo en Dios Es una declaración De confianza Es distinto Bueno Nos va a explicar mejor Cómo es este Creo en Dios El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan De vida Por supuesto Jesús no es pan Ok Es un símbolo ¿Cuál es el símbolo? El pan Está representando El alimento No podemos vivir Sin alimento Es como que Yo necesito comer Es una necesidad Por tanto Jesús se presenta Como aquello Que tú necesitas Como decían Por ahí los viejitos Uno se acostumbra A todo Menos al hambre No puedes dejar De comer Y Jesús dice Ok Yo soy el pan No puedes vivir Sin mí Crees que sí Pero no puedes Yo soy el pan De vida Versículo 49 Vuestros padres Comieron el maná En el desierto Y murieron Este Él Es el pan Que desciende Del cielo Para que el que De él come No muera Yo soy El pan Vivo Del que hay que comer Que descendió Del cielo Si alguno Comiere de este pan Vivirá Para siempre Y el pan Que yo daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida Del mundo ¿Cómo podemos Comer de Jesús? Bueno Cuando tú comes Algo Se hace parte De ti Se convierte En tu sangre Se convierte En músculo Se convierte En grasa Se convierte En No lo puedes Separar de ti Y Jesús está diciendo Esta es la manera De creer No es algo Que te quitas Y te pones Sino que es parte De tus ojos Es parte De tu mirada Es parte De tu vida No lo puedes Desprender No puedes decir Mira voy a quitar El pozole Que comí ayer No se puede Ya integrado A ti Es parte De ti Así es la fe Y eso es lo que Debemos comer De esto No tienen derecho Los religiosos Porque los religiosos Están confiando En su religión Sea la que sea Solo aquellos Que afirman El corazón En la gracia Tienen derecho A comer De este altar Dice el escritor De Hebreos Regresa conmigo Por favor A Hebreos Capítulo 13 Acompáñame Una cita más Por favor Colosenses Capítulo 2 Está Un poquito Antes en tu Biblia Un poquito Antes de Hebreos Colosenses Capítulo 2 Fíjate Lo que dice Pablo Acerca de La comida De esto De yo como Mejor Yo no como Estas cosas O para ser Santo Yo llevo La dieta Kosher Fíjate lo que dice Pablo Colosenses Capítulo 2 Versículo 20 Si habéis muerto Con Cristo Es decir Si tú te has hecho Uno en Cristo Para morir en la cruz Y resucitar con él Si has nacido De nuevo En cuanto a los rudimentos Del mundo Porque como si Vivieses en el mundo Te sometes a preceptos Tales como No manejes No gustes Ni aún toques En conformidad A mandamientos Y doctrinas De hombres Cosas que Se destruyen Según el uso Si ya naciste De nuevo Porque estás tratando De vivir en una religión Yo no como esto Yo no hago esto Tienes que comer De Cristo Ok Regrésate ahora Si a Hebreos Capítulo 13 Versículo 11 Del 10 Voy a leer Tenemos un altar Del cual no tienen Derecho de comer Los que sirven En el tabernáculo Porque los cuerpos De aquellos animales Cuya sangre A causa del pecado Es introducida En el santuario Por el sumo sacerdote Son quemados Fuera del campamento Esto El escritor Está pensando En el sacrificio De Yom Kippur El sacrificio De Yom Kippur Era una vez al año El día de la expiación Se presentaban Unos sacrificios Por el pecado De todo el pueblo Estos sacrificios Se los Se los degollaba Ahí en el altar Y luego la sangre Se llevaba Al santuario Y se derramaba En el santuario Para pagar Los pecados Del pueblo Por un año Luego Nuestros cuerpos Que habían sido Degollados Se los sacaba Del campamento Y se los quemaba Afuera Ok Entonces tienes Estos elementos Un sacrificio Cuya sangre Paga el pecado Pero que se saca Afuera Dice Ese es el sacrificio Para expiación Del pecado Por todo el pueblo Verso Lo que va a hacer Es comparar eso Con Cristo Verso 12 Por lo cual También Jesús Para santificar Al pueblo Mediante su propia Sangre Padeció Fuera De la puerta Así como ese sacrificio Con su sangre Pagaba el pecado Y luego se quemaba Fuera Así Cristo Fue Sacrificado Fuera del campamento ¿A qué se refiere? Yo creo que De algo muy sencillo Jesús No es la continuación De la religión Judaica O mosaica Si Jesús Hubiera muerto Cerca del templo Podrían decir Tenemos que ir al templo Porque ahí murió Jesús Pero Jesús Fue sacrificado Fuera El Golgota Está fuera Entonces fue sacado Fuera Para marcar Una diferencia Esto es otra cosa No es La religión De la ley Más Jesús No, 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 no Entonces estamos diciendo Que la ley Se acabó No La ley De Dios Es perfecta Cielos y tierra Van a pasar Pero la palabra De Dios Permanece Para siempre Es su palabra No puede tener Errores No tiene fallas Pero ¿Cuál fue el diseño De la ley? ¿Para qué sirve la ley? La ley Dice Pablo No fue dada Para salvación Sino para encerrar Todo bajo pecado Y luego entregarnos A Cristo Dice Pablo En Gálatas Como un hallo Como una niñera Que lo que hace Es encierra Todo bajo pecado De tal manera Que dices No puedo O sea Donde me mueva Es pecado Exacto Lo único que te queda Es extender las manos Y que de arriba Cristo te tome Por gracia Y te saque Eso es el propósito De la ley La ley No fue dada Para que Seamos salvos A través de ese cumplimiento Eso es religión La ley fue dada Para que tú digas No, pues no puedo No puedo Ok Cristo dice No puedes Yo lo hago por ti Cree en mí Y serás salvo Entonces Fue sacado Para que quede clara Esta diferencia Y por eso dice El verso 13 Salgamos pues A él Fuera del campamento Llevando su vituperio Sal De esta Religiosidad Aunque Toque llevar Su vituperio Vituperio es como Vergüenza Cristo No fue honrado Por la religión Salió Y mientras salía La gente Se burlaba De él A pesar de que Lo veían Golpeado Débil La gente Se burlaba De él Lo crucificaron Y se burlaban De él Hasta el que está Al lado de la cruz Le dice Si eres hijo de Dios Bájate La gente Se burlaba De él Los otros Los religiosos Le decían Si bajas De esa cruz Te creeremos A ver Ya multiplicó La comida Ya caminó Sobre el agua Ya resucitó Muertos Ya sanos ciegos Ya curó Paralíticos Pero si baja De la cruz Vas a creer No, por supuesto Que no Es una burla Pero él Lo hizo Y ahora Como ejemplo Dice Nosotros También vamos Fuera de la religión Y llevemos Su vituperio Cuesta Avergón Es decir Si fuéramos Religiosos La religión Tiene orgullo Yo recuerdo Yo estaba Empezando a caminar En la fe Así Empezando a caminar En la fe Trabajaba en una Escuela de música Y una de las personas De mantenimiento Era de la religión Tradicional Y se enteró Que yo era cristiano Porque me vio Leyendo mi biblia O algo así Y me molestaba No, le decía A otras personas Hay este No me acuerdo De la recepcionista No es verdad Que nosotros Tenemos la religión Más bonita Y yo sabía Que me estaba tratando De decir algo a mí Pero es que La religión es así Hasta te enorgullece De ser de cierta religión Nosotros estamos llamados A tomar el vituperio Te voy a contar Te cuento un chisme Ok Tiene un poquitito De orgullo Así Un barniz De orgullo Esta semana Estuvo acá En Querétaro El pastor Héctor Hermosillo Y el pastor Heriberto Hermosillo Junto con el maestro Álvaro López Porque estaban ensayando Para un concierto De Torrefuerte Ok Torrefuerte Es como mi banda La más Top Así es como Lo más grande Que existe En el planeta Y son Hector Heriberto Y Álvaro Juntos Y me habla El pastor Héctor Me dice Que necesitaba Un favor Y pues Por supuesto Tuve que ir Y ahí estaba En la sala De ensayo Con los tres No podía creerlo Estaba En un sueño Mi corazón Hacía Bidi, bidi, bambam No Realmente Y Y justo Empezamos a hablar Porque son pastores De que vas a hablar De la palabra de Dios Que es lo que acabamos De decir Los pastores Hablan la palabra de Dios Y el pastor Heriberto El pastor Héctor Me dice Iber Por qué no nos compartes Algo de lo que has Estado enseñando Y yo así Que Entonces ya empezamos A hablar Y les hablé De hebreos Que hemos estado Estudiando Y el pastor Heriberto Toca este tema Y me dice Tú que entiendes De eso De llevar El vituperio De Cristo Y mi respuesta Con honestidad Fue Ustedes O sea Héctor Heriberto Y Álvaro Podrían estar Tocando el día De hoy En los foros Más importantes No de México Del mundo En Europa En Estados Unidos Podrían estar Tocando Con los Artistas Más grandes O Más bien Habría Artistas Enormes Queriendo Tocar con ellos Por favor Yo quiero ser Tu bajista Yo quiero ser Tu guitarrista Porque son De ese tamaño Y hace unos años Cuando arrancaron Torrefuerte Hace Que será Veinte Treinta años Estaban todavía En su En su etapa Más Pues eran Jóvenes Hábiles O sea Era su Top En ese Momento Que tontos Dejar su Carrera Por Hacer una Banda Que va a Predicar Y que va a Tocar En iglesias Y en lugares Cristianos En vez de Buscar El aplauso Del mundo Entero Y una Carrera Exitosa O sea Que tontos Y estoy Y estoy seguro Que hay gente Que les diría Es que Estás Bien Tonto Como O sea Dejaste Una Carrera Tan Prometedora Por Estudiar La Biblia ¿A quién Se le Ocurre A ellos Y ellos Portan El vituperio De Cristo La gente Puede Criticarlos Y pongo Esto como Ejemplo Pero a Cada uno De nosotros Nos va a Tocar Algo Así Cada uno De nosotros Ha llevado La crítica De algún Familiar Es que Desde que Se hizo Cristiano Ya no Tiene Aspiraciones Ya dejó Su carrera No No dejé Mi carrera Tome una Mejor Carrera Capítulo 12 La carrera Que tenemos Por delante Puestos Los ojos En Jesús Y no es Que no Tengo Aspiraciones Mira lo Que dice Aquí En Hebreos 13 Verso 13 Salgamos Pues a Él Que no Tenemos Aquí Ciudad Permanente Sino Que buscamos La Porvenir Tengo Una mejor Aspiración Estoy Aspirando La ciudad Que viene La porvenir Aquella Ciudad La Jerusalén Celestial De la que Hablábamos Hace Algunas Semanas Cuyo Arquitecto Y Constructor Es Dios Yo no Quiero Esto No Me Seduce El Oropel Que está Acá Pero el Mundo No lo Va a Entender El Mundo Nunca Te va A A A Aplaudir Nunca El Mundo Te va A decir Ay Te hiciste Cristiano Que bueno Jamás De hecho Hasta es Una burla No sé si has visto Este meme Que te dicen Lo peor Del alcoholismo Es que al final Termina siendo Cristiano Y es Es una burla Tan Absurda Porque no Considera Que el alcoholismo Destruye Tu vida Tu familia Tus condiciones Este Mentales O sea Hay una lista Enorme De cosas Que destruye El alcoholismo Como vas a decir Que lo peor Es que te vuelve Cristiano Es que eso Es lo que El mundo Ve Pero aquí Hay personas Que han salido Del alcoholismo Y dicen Si Mi bandera Es el vituperio De Cristo Y que se burlen Está bien Quiere decir Que estoy caminando Hacia el lugar Correcto Buscamos Aquella ciudad Por venir Verso 15 Entonces No tenemos Altar El de la iglesia Pero tenemos Altar Y no tenemos Sacrificios De borregos Y de becerros Y de carneros Cristo es nuestro Nuestro sacrificio Perfecto Pero nosotros Podemos presentar Sacrificios En ese altar Que sacrificios Verso 15 Así que Ofrezcamos Siempre Esto es Constantemente A Dios Por medio de Dios Por medio de Él Por medio de Cristo Sacrificio de alabanza Que quiere decir eso Es decir Fruto de labios Que confiesan Su nombre Sabes Cuál es el sacrificio Que presentamos Siempre Y que Dios Quiere que presentemos Siempre Fruto de labios Que confiesan Su nombre Aunque cueste Vituperio No sé si alguna vez Lo has pensado Yo creo que sí Aunque digas que no Pero Nunca has pensado Señor Si me gano la lotería 100 millones de pesos Voy a hacer un diezmo Al revés Me voy a quedar Con el 10% Y te voy a dar El 90 ¿Es un gran sacrificio? Sí La neta sí Teniendo 100 millones Quedarte solo con el 10 Dejar el 90% Es un gran sacrificio Pero Dios no quiere eso ¿Qué quiere eso? ¿Qué quiere Dios? Sacrificio de labios Que confiesan su nombre Ganar la lotería Si sucediera Tal vez una vez en la vida Pero esto es algo Que siempre podemos hacer Sacrificio de labios Que confiesan su nombre Ahora no es todo Verso 16 Hay otro sacrificio Y de hacer el bien Y de la ayuda mutua No os olvidéis Porque de tales sacrificios Se agrada Dios Confesar a Cristo Todo el tiempo Soy cristiano Viva Cristo Buenísimo Pero si no haces el bien Y no hay ayuda mutua En palabras de Pablo En primera de Corintios 13 Es como metal que resuena Símbolo Es como una batería Que hace un ruido espantoso Y por dentro está hueca No hay nada Tiene que ser siempre Mi amor con el Señor Se tiene que expresar En mi amor al prójimo Jesús lo dijo Hay un mandamiento Que es el más grande Amar a Dios Por sobre todas las cosas Con toda tu mente Con toda tu alma Y el segundo Es semejante Amar a mi prójimo Como a mí mismo Entonces dice No te olvides de esto De hacer el bien Y de la ayuda mutua A Dios le agrada Dios está feliz con eso Y por último Bueno no por último Una cosa más Que es la más incómoda Dice el verso 17 Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Ok Esto está en presente Porque el anterior Verso 7 Era de pastores Que habían fallecido Que ya no estaban Pero esto está en presente Y dice Sujétate Obedece a tu pastor Y sujétate Y es incómodo Porque pues yo lo estoy leyendo Y pues dice eso Ok Dice eso Ahora Hay que entender En qué contexto dice Un pastor tiene autoridad Si Dentro del marco Que la palabra establece Por ejemplo Yo no puedo decirte Con quién casarte Mira Cásate con él O mejor con él Ya no No es mi tarea Es tu tarea Porque además Va a ser tu responsabilidad Y tú vas a vivir con eso Sea para bien o para mal Yo no puedo decirte Qué hacer con tu dinero No mira Con ese dinero Lo que tienes que hacer Es esto Tú tendrás que orar Y pedirle a Dios Sabiduría Yo no puedo decirte Qué carrera estudiar Yo no puedo Yo no soy dueño De tu vida Ok Eso tiene que ser muy claro Lamentablemente La historia de la iglesia También está plagada De abusos De personas Que han abusado La confianza De la gente Y se han aprovechado De maneras Terribles Del corazón A lo mejor inocente De muchas personas Y eso No debe ser así Pero hay una autoridad Y el texto dice Obedece a tu pastor Y sujétate ¿En qué Debo sujetarme Y obedecer? En los temas Que tienen que ver Con la predicación De la palabra de Dios Si tú vienes Y me dices Hoy estoy pensando Esto y esto Y esto ¿Cómo ves? Yo te voy a decir Bueno la palabra de Dios Dice esto Y esto Y esto Obedéceme Si te estoy citando La palabra Si te estoy diciendo Lo que la Biblia dice Confía Quiere decir Que nunca me voy a equivocar No Pero aunque me equivoque Dios puede usar Esos errores Para bendecir tu vida Y te lo digo Por experiencia En muchas cosas Yo he ido con mi pastor Y me dice Yo creo que tienes Que soltar esto Y mi mente dice No ¿Cómo crees? Más bien hay que agarrarlo Con uñas y dientes Pero voy a confiar en Dios No en mi pastor Voy a confiar en Dios Que ha permitido Que sea mi pastor Y la verdad Siempre ha terminado bien No siempre ha sido fácil Pero siempre ha terminado bien Entonces Ojo Estoy hablando De la palabra de Dios Si te digo Mi opinión Mi opinión Y la tuya Son exactamente Lo mismo Acuérdate Que la opinión Es escalafón Más bajo De la investigación Científica La opinión Vale 0.0 Es nada más Lo que yo creo Pero la palabra De Dios Es perfecta Entonces Si con la palabra De Dios Uno de los pastores Te dice Esto es lo que Dios Dice Sujétate Sujétate Ahora Esta es algo Voluntario No dice Pastores Sujeten a las ovejas No No es tarea Del pastor Domar A una oveja Y le pones El cabestro Y el freno Y las espuelas No son caballos Ok No es tarea Del pastor Domar A la oveja Es tarea De las ovejas Sujetarse Al pastor ¿Por qué? Dice Porque ellos Velan Por tu alma Como quienes Han de dar cuenta Para que lo hagan Con alegría Y no quejándose Porque esto No os es provechoso Hay ovejas De las cuales Los pastores Se quejan ¿Cómo te explico? Hay incluso ovejas Portátiles O viajeras Que están en una iglesia Y luego en otra Y luego en otra Y los pastores dicen Oye está contigo Fulanito Sí Lo que te va a tocar Porque es que Híjole es bien conflictivo No pues ya se fue A otra iglesia Y así van de iglesia En iglesia De lugar en lugar Y no debe ser así Ok lo digo Con mucho cuidado Y espero que lo recibas Con mucho amor Ya lo dije una vez Lo voy a volver a decir Creo que tienes Que estar en una iglesia En la que tú puedas Respetar al pastor Lo suficiente Como para obedecer Y sujetarte Si tú Por la razón que sea Con o sin razón Justa o injustificadamente Tú dices Es que a mí no me gusta Iber No me gusta Como predica No me gusta Como habla No me gusta Como viste No me cae mal Su familia Sabes que Tienes todo el derecho Tienes todo el derecho Y toda la libertad Pero entonces Busca una iglesia Donde encuentres Un pastor Al que puedas Sujetarte Porque Te es provechoso Te es provechoso A mí no me estorba Al final Si tú No te caigo bien Pues no vas a visitarme No vas a hablarme Pues a mí Ni me afecta O sea Al final de cuentas Pero tú Te estás poniendo Una piedra de tropiezo En tu propio caminar Entonces Entonces no estoy corriendo A nadie Ok No estoy diciendo Vete de aquí No Dice que Dios acomoda Los miembros del cuerpo Como él quiere Y si esta iglesia Es una transición Al lugar donde Vas a ir Definitivamente Maravilloso Déjanos servirte así Pero tienes que estar En una iglesia En la que puedas Respetar A tu pastor No estoy diciendo Admirar O idolatrar Eso es basura Respetar Porque te habla La palabra de Dios Porque O sea Yo no elegí ser pastor Es un asunto de Dios Entonces yo estoy aquí Es un tema del Señor Y No fue una democracia No va a haber votaciones Entonces Tú y yo tenemos Que confiar en el Señor Y si no es el lugar Para ti Busca donde puedas Ser bendecido Con otro pastor Hay muchos pastores Muchas iglesias Repito No estoy corriendo a nadie Pero Que tu corazón Este en paz Ahora Vamos a lo que sigue Dice Ellos velan Por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta ¿A qué se refiere? Primero déjame decirte A lo que no se refiere No quiere decir Que yo voy a estar Pasando lista A ver No vino No llegó No llegó No llegó A ver Pásenme Le voy a marcar No porque Sería imposible Es imposible Que yo O cualquier persona Esté checando A ver quién viene Si fuera una iglesia De cinco Es fácil Pero ya una iglesia De veinte Ya es muy complicado Entonces No es que yo voy a estar Checando a ver Dónde estás Con quién saliste Porque No, no, no Eso no es velar por ti Eso es ser policía Y eso es incómodo Y eso no está bien Velar por tu alma Implica varias cosas Número uno Que cada domingo O en nuestro caso Cada domingo Cada lunes Que tenemos El estudio Por Zoom O cada miércoles Que tenemos El estudio Por YouTube Yo tenga La palabra de Dios Estudiada Y preparada Para enseñarla Que yo haya estudiado De tal manera Que el alimento Que yo te voy a dar No está contaminado Por decirlo De alguna manera Que yo estoy Cocinando con guantes Con unas ollas estériles De tal manera Que lo que te voy a servir No te tiene que intoxicar Esa es mi principal función Por la cual Yo voy a velar por ti Porque lo que quiero Es que Tengas un alimento Sano Y correcto Que Dios me libre De un día De venir a predicar Sin haber estudiado Sin saber De qué voy a hablar Ese sería Mi Mi gran pecado Y darte una comida Que no te va a beneficiar Por otro lado Creo que La otra tarea Que yo tengo Como pastor Es promover O procurar Actividades En las cuales Tú te puedas Integrar Como iglesia Que tú puedas Integrarte Con otros hermanos Disipulados Reuniones Ese tipo de cosas Porque Si tú nunca vienes A la reunión de hombres ¿Cómo nos vamos a conocer? No hay manera Ahí yo estoy Ahí nos vemos Platicamos Disipulados Todo este tipo de cosas Creo que Esas son mis dos tareas Y esa es la manera En la que yo voy a estar Ponme tus peticiones De oración Con mucho gusto Yo estoy orando Por todas esas cosas Pero no voy a ir A perseguirte a tu casa ¿Por qué dejaste de venir? No puedo O sea El momento Que lo intente hacer Lo primero que va a pasar Es que voy a tener Que divorciarme Porque mi esposa Y mis hijos Van a pasar A un tercer plano Y eso no es lo que Dios quiere Ok Terminemos Para que lo hagan Con alegría Y no quejándose Porque esto no es provechoso Después de decir esto Dice Orad por nosotros Claro Si esta es mi tarea Como pastor ¿Sabes qué? Ora por mí Porque Aunque tenemos Confiamos en que tenemos Buena conciencia Deseando conducirnos bien En todo En serio Tenemos Yo durante la semana Procuro hacer lo correcto Pero sin tu oración Va a ser imposible Imposible Entonces Necesitamos esa oración Y dice al final Y más os ruego Que lo hagáis así Para que yo sea restituido Más pronto Parece que Estaba prisionero El autor de esta carta Y está pensando En que va a salir libre Por medio de la oración Que la iglesia Está ofreciendo Entonces De manera clara Y concisa Número uno Acuérdate de los pastores Anteriores Los que te hablaron La palabra de Dios Imita su fe Considera su conducta Pero imita su fe Jesucristo es el mismo Ayer, hoy Y siempre Por tanto No te dejes llevar Por doctrinas extrañas Afirma tu corazón Con la gracia No te sirve de nada Cualquier otra doctrina De comidas Y cosas así Come del alimento Que tenemos en el altar Que es Cristo Salgamos a Él Como Él fue sacrificado Fuera Vamos a Él Presentando sacrificios De alabanza Siempre Haciendo bien Y la ayuda mutua En todo tiempo Y obedeciendo A nuestros pastores Porque eso es provechoso Oremos unos por otros Y vamos a poner esto En manos de Dios Padre Gracias por aquellos Hombres y mujeres Que antes de nosotros Nos hablaron La palabra de Dios Que le dejaron escrita En libros O en videos Aquellos hombres y mujeres Que nos precedieron Y allanaron el camino Para que hoy podamos Con libertad Reunirnos Y anunciar tu Evangelio Te rogamos Que en tu gran misericordia Nos permitas Salir de la religiosidad Para presentarte No sacrificios religiosos Sino alabanza verdadera Que nuestros labios Confiesen tu nombre En todo tiempo Que podamos amar A nuestro prójimo Que podamos hacer bien Y ayudarnos mutuamente Siempre Que nos permitas Con fe obedecer A nuestros pastores Y que nos permita Señor En todo esto Glorificar y buscar Siempre la honra De tu nombre Gracias por esto Que nos das Por tu Espíritu Santo Y tu palabra Nos sujetamos a ti Solos no podríamos Sino que sea tu Espíritu En nosotros En el nombre de Jesús Amén